Bañarse en la playa más linda de Chile, Cabancha, desde hoy es posible con todas las reglas de seguridad, ya que el único balneario de la región que está habilitado para este fin comenzó a ser protegido por una red de entidades a cargo del salvataje de los bañistas. Ha dado muestra que esta ciudad con todos sus entes está muy bien preparada y organizada para abrir esta temporada de playa. Nosotros, si bien Cabancha prácticamente está abierta durante todo el año, obviamente que la cantidad de personas en el verano es muy superior, así que ahí se ha visto y hemos trabajado en conjunto los equipos técnicos para tener una muy buena coordinación también con el servicio de salud, también nuestra atención primaria, está todo coordinado para esperar que no tengamos nada que lamentar durante este verano y nos puedan visitar los turistas y también las personas que viven en la ciudad, acercarse a la playa con seguridad. Los 150 kilómetros aproximados que existen desde Iquique hasta el Loa, aunque poseen decenas de playas que visitan los veraneantes en esta época, si bien cuentan con salvavidas, no tienen toda la implementación necesaria para bañarse con absoluta seguridad, lo que genera que finalmente la recomendación sea disfrutar del mar solo en Cabancha. Solo las embarcaciones las vamos a tener permanentemente acá, voy a contar de las 15 horas hasta las 20 horas todos los días y el helicóptero va a estar con aviso de 15 a 20 minutos para emergencia y estar en la cuarta zona nal que estaría llegando en 5 minutos acá. La partida de este programa de seguridad es vital para el turismo de la región, ya que gran parte de quienes nos visitan vienen a disfrutar de la playa. Los Iquiqueños, los Tarapaqueños y los visitantes que vienen tanto en temporada alta como en temporada baja, logran disfrutar de esta playa con salvavidas durante todo el año. Y en este lanzamiento logramos ver efectivamente cómo los equipos se mantienen durante el resto del año calendario, pero se refuerzan en esta época específicamente. Una invitación y un llamado a los Iquiqueños, a los Tarapaqueños, que disfrutan del borde costero en general, que la basura que produzcan se la lleven consigo, porque además de todo este proceso, unas cortaduras, cualquier situación, cualquier herida que se puede producir en base a nuestro disfrute, digamos, de dejar esa basura dentro de las playas, es importante dar ese mensaje. Otro aspecto que es importante destacar, según las autoridades, es no ingerir alcohol en el borde costero, porque más allá de no estar permitido, es causa del 40% de los decesos que se dan en el mar. No es correcto, no está permitido. La idea es que cualquier ingesta de alcohol sea, digamos, disminuida o eliminada, porque eso dimite las capacidades de las personas. Cualquier capacidad o cualquier persona encuentre menor capacidad de reaccionar, puede afectar a su misma vida y queda en riesgo y puede levantar una pérdida. Por otra parte, el número de emergencias marítimas al que debe llamarse es el 137, en donde el tiempo de reacción se estima entre 5 y 10 minutos. Empieza a subir porque ya la gente salió de vacaciones, el periodo estival ya comienza, empiezan a llegar los turistas, empieza a colapsar un poco más el número. ¿Cuántas llamadas aproximadamente se reciben en un día? En un día, bueno, como todavía no comenzábamos con el periodo estival, unas 20. ¿Y se espera que llegue a unas? 50, 60. Sin embargo, muchas veces la posible demora en la llegada de la ayuda se debe a que se reciben gran cantidad de llamadas, están mal dirigidas o, derechamente, son pitanzas o bromas de mal gusto. Se gusta el público a... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!